Muy buenas tardes amigos, amigas de CNR Noticias. Estamos en la calle Décima, en el centro de la ciudad de Ensenada. Les quiero comentar que seguramente ustedes ya los vieron. Pero si los vieron, tengan ustedes mucho cuidado, por favor. Ya hemos tenido incidentes en los que, a pesar de que está bien señalado, como en este caso, pues hay una falta de cálculo por venir en el celular. Gente viene y se clava aquí en los trabajos que están realizando para la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Entonces, en esos momentos, nuestros amigos van a hacer lo que se le llama un brocal, ¿verdad? Un brocal que es lo que va a sostener la tapa y está hecho de concreto armado. Es decir, van a poner esa estructura de metal y van a colarle cemento ahí para que esa estructura pueda soportar el peso de la tapa. Que anteriormente eran de bronce, ahorita no sé de qué los estén utilizando las tapas para los pozos de visita. Pero es de un material pesado, con la finalidad de que los automóviles cuando pasan no la puedan mover. Y, pues, también que sean removidas solamente por gente profesional que va a atender alguna situación dentro del pozo de visita. En esta ocasión, estamos en la calle décima, como le digo. Van a comenzar a trabajar. Así que, pues, por favor, denles espacio a los jóvenes. También va a tener un espacio de secado. ¿Cuántos días tarde, déjenme ir a sacar estos números? De 24 horas por los aditivos que le ponen. Por los aditivos que traen el cemento, alrededor de 24 horas va a estar todavía sellada la entrada, tapada. En lo que viene siendo el centro de la calle décima. Sabemos que todavía hay mucho trabajo, pero, pues, están trabajando conforme el presupuesto les va dando. Por ejemplo, ahí hay otro que hay que realizar. Pero, pues, ellos están trabajando bajo contrato con la Comisión Central de Servicios Públicos de la ciudad de Ensenada. Ya saben que la gobernadora trae un compromiso muy grande en el hecho de que se esté modernizando y dignificando, pues, todo lo que es esto del drenaje sanitario. Así que tenga mucha paciencia, por favor. Si usted va a circular por esta área, no queremos accidentes. No nos gustaría reportar ningún incidente, de choques o lo que sea. Este, hay que guardar nuestra distancia, pero, sobre todo, hay que tener mucha, pero mucha paciencia. Estamos transmitiendo en vivo, a través de CNR, en la ciudad de Ensenada, Baja California, para todo el estado de Shiro Malek.